Vamos a dar aquí un pedido No actor Combination Hay días que no es fácil Estás menos concentrado Está en el sniper Sniper no es fácil Enemies en aproximación Verdad está bajo control El enemigo va a proteger Verdad está bajo control Verdad está bajo Normalmente, ¿verdad? Si, no es que no está bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! . No puedo ver qué ves, no puedo ver. ¡Muy acampado! ¡Maya! ¡Qué tío! ¡Qué mentira! ¡Así! Mis colegas de equipa también. Ninguém hace nada para ir capturar el cielo. Sozinho. Ok. Aparece de reconocimiento enemigo en el cielo. ¡Há! ¡Vamos! 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 no 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 hay eso me las pecho me no El enemigo control B Este juego es muy malo a veces F*** Mucho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a aparecer El enemigo de reconocimiento en el cielo Vamos a pegar B El enemigo de reconocimiento en el enemigo ¡Suscríbete al nuestro aparezco! ¡Vamos a ver! No está fácil El equipo también no ayuda ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamo a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Adiós! El enemigo está en el control de Bertha Un barulho esquisito, chincado. Foda-se, man. Puta que te pariu, pá. Os menes me falham de tiro, pá. Foda-se, a sério, man. C'est pas mauvais. Appareils de reconnaissance ennemis dans le ciel. ¡Apareil de contra-reconnaissance ennemis repérés! ¡Frape de chasseur imminent! ¡Apareil de contra-reconnaissance ennemis en el cielo! ¡Police estratégique largué! ¡Protégez la ZL! ¡Police estratégique largué! ¡Apareil de contra-reconnaissance ennemis en el cielo! ¡Mitraillaje imminent! ¡Reconnaissance aérienne, ¡recherche de cible! ¡Police! ¡Cómo es que yo no acerco aquí, o mío! ¡No fallé un tiro! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! ¡Epic! 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 ¡De jugar! No es un t-bug. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Mama! 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 ¡Má, má, má, má! ¡Huuuuh! ¡Hockey like a toky! ¡Hockey! Voy a intentar jugar de castadeira. Fácil. ¡Avací, macho! ¡Ok! ¡Vára Ar KO! ¡Vamos a seguridad Celestine! ¡Celestine está en control! ¡Reconexión se lanzó! Convexión aérena en cours. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! 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 ¡Y a la alcance, una fruta por medio! ¡Vamos! ¡Vamos ganar! ¡Reconexión se lanca! ¡Vamos! ¡SPAN show! ¡Soy punishment! ¡Adiós! ¡Pren, perd! ¡Ah, pero va paré! ¡Va paré! ¡Pren, perd! ¡Pren, perd! ¡Lenemis captur, Celestine! ¡Celestine, esprit de aso! ¡Pren, perd! ¡Ay, chú! ¡Pren, perd! ¡Bombe ennemi larguée! ¡A couvert! ¡Il capture, perd! ¡Contacte ennemi a Celestine! Celestine est pris d'assaut! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Ah! ¡Makuni de su madre! ¡Bombo clan! ¡Oh, fiest! ¡Ale, tranquilo! ¡Bombo clan! ¡Oh, fiest! ¡Bombo! 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 ¡Sécutad de pérdjas! ¡Bombo, no! ¡Ge kidneys! ¿Quién es donde este hombre? Este hombre es un rojo, mira este pd , Ponta Número una granita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleya! ¡Aquele cabrón! ¡Filha da puta! ¡No, no, no, no! ¡Aleya! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ser tirado! ¡Tienes necesidad de un tiro! ¡Pero un perro! ¡Suscríbete al atoal! ¡Los enemigos mantienen todas las posiciones! ¡Suscríbete al atoal! ¡Suscríbete al atoal! ¡El tanрыв del atoal! ¡Pl Gesellschaft,ular y va! ¡Nos‐… ¡No podemos dar un supermercado! ¡Suscríbete al atoal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, oh, Zequinha. ¡Voy a ti, mío! ¡Voy a trocar de arma! ¡Anda aquí a ver si consigo hacer esta puta! ¡Voy a meter a verdadera! ¡Vai a ver, señor Lambón! ¡Vai a ver, señor Reguero! ¡Voy a meter a puta verdadera! ¡Voy a meter! ¡Vamos a Celestine! ¡Enemio controla Anatole! ¡Celestine está a nosotros! ¡Ah! ¡Toma, señor Zé viado! ¡Vamos a pegar un berro! ¡Vamos a ir! ¡Berre Tétano! ¡Contre-reconnaissance lancée! ¡Interception de l'avion, reconnaissance ennemi! ¡Reconnaissance en cours! ¡Ils prennent Berre! ¡On a perdu B! ¡Mitraillage ennemi imminent! ¡Vamos a ir. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Anatolecanish ennemi! ¡Vamos a ir! ¡Ah! ¡En efectuación! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡No Secret! ¡Suscríbete! 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 las urgencias disponibles asegurados de alargar y dar el señal vamos a prender celestine ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora de recuadir! ¡Suscríbete! ¡Uuu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Estás a arranjar desculpas por ter levado uns tirados-se na tola? Isto é aquela granada, pam, quatro de uma vez. Vamos ver a estratégia Annyla Mزé. No vídeo sobre césar, corret McLaren, pensamentos de calla da F1, vamos sair para o lançamento. have anória política, delegada César utilizando para ac relates a estrela, no es mejor esto mira este quien quiera que hay respawn te ofreceron los cromados y 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